Página 99. 1. Objetivo España, en el puente de mando de la Unión Europea. El Partido Popular es fundador del proyecto europeo, lo que hace del europeísmo una de nuestras señas de identidad. Creemos en la Unión Europea como un espacio de libertad, democracia y bienestar en el que la integración es perfectamente compatible con la defensa de los intereses nacionales. A día de hoy, la defensa del interés nacional incluye también el perfeccionamiento de las políticas comunitarias, que afectan a materias clave como las transiciones ecológica y digital, o la política agraria común, vital para España. Estamos preparados para asumir la presidencia de turno del Consejo de la UE. Una presidencia que concebimos como asunto de Estado. 313. Trabajaremos por una UE capaz de defender sus intereses y proyectar sus valores. En el mundo con una sola voz. Europa se juega su futuro fuera de sus fronteras y debe ser capaz de transformarse en un actor global eficaz. 314. Impulsaremos una autonomía estratégica abierta que desarrolle una Europa de la seguridad y, la defensa, así como una base industrial y tecnológica europea, complementaria de la Alianza Atlántica. 315. Apoyaremos una política común europea para afrontar las crisis migratorias en el Mediterráneo. Impulsaremos la consecución del Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura, la protección y buena gestión de todas las fronteras exteriores y reforzar la solidaridad entre los Estados miembro. 316. Contribuiremos a la revisión del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible e integrador en toda la UE. 317. Defenderemos una política de competencia europea que preserve al mismo tiempo el mercado interior y la competitividad de las empresas europeas en los mercados globales. 318. Impulsaremos una política energética que garantice el suministro a precios asequibles para familias y empresas. 319. Abordaremos la reforma institucional pendiente de la UE. Como un requisito necesario para que las próximas ampliaciones puedan tener lugar con garantías, manteniendo la capacidad de desarrollar el acervo comunitario y el correcto funcionamiento de las instituciones. 320. Defenderemos el refuerzo de las políticas de cohesión económica, social y territorial a través del presupuesto comunitario. 419.€ 419.€ 519.€ 520.€ 620.€ 722.€ Gracias.